Un tango que tiene que ver mucho con el regreso al barrio, los que son de barrio. Los que somos de barrio, los que nacimos en un barrio. El otro día me tocó cantar en Mendoza, en un lugar soñado, 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 al aire libre, lleno de gente muy, muy mendocina. Hermosa, 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 de verdad. Y cuando yo digo esto, una señora en la primera filóloga me dijo, en barrio es cerrado. Entonces le dije, no, en barrio normal, común. Bueno, los demás, muy finos, aplaudieron, bellamente. Así que se vienen los gozos de Arnauta. Y en la noche se perdieron los acordes de Bogotá. Un botón que nunca rota, que va a dar ese dormido. Y un galán que está escondido, chanchando en un saguá. ¡Ay, qué lindo los aguas! Y un galán que está escondido. De pronto se escucha el rumor de un cortejo, es que están despiertas los gozos. Y un galán que estáis los gozos de Arnauta. Y un galán que está escondido. Y un galán que está escondido. Y un galán que está escondido. Es que no se le digan los brazos. Y un galán que está escondido. El barrio se despeza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros jugó al ayudo, como todas las maquiadas, y el traje hablando a la casa, pasado tiempo encurrelao de punto, se escucha el rumor de un horquero, el que tan deslizó los gozos me han dado. Ha vuelto la vida, que el día se muera, cuando no venía, quizá primavera de hoy, hoy viene un rey, lo ha pasado, por eso me bailan los gozos me han dado. Gracias. 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 Gracias.